Bien, mi hermano Joan. Mira, algo importante de esto de la flauta cromática, la flauta de pan cromática, ¿no? ¿Por qué tú te animaste a empezar esta clase? ¿Por qué te gusta tanto la flauta de pan? Porque, primeramente, no todos tocan la flauta de pan. Claro. Porque yo cuando niño tocaba sampoña. Tenía un conocimiento igual, una pincelada, algo básico. Y empecé a tocar sampoña, alabanza para Dios, en los cultos. Estaba con un grupo de que tocan alabanza en el centro. Y yo en mi corazón ponía un temor. Que no era llegar a tocar alabanza delante del culto. Sino que había que prepararse en ayuno, en oración, en palabra. Porque no estábamos tocando al hombre, sino que era para Dios, primeramente. Para que descendiera la presencia de Dios hacia el pueblo. Claro. Eso fue. Yo tuve, llevaba meses nomás en el Evangelio recién conociendo. Yo me entregué mucho al Señor. Yo trató mi corazón mucho. Yo me llevaba a los cerros solo. Yo cruzaba, porque yo estuve en una playa, en una escaleta. ¿Ya? Ahí estuve en el centro. Y yo cruzaba la carretera y me iba a los cerros. Solo, solo, con Dios. Me perdía con Dios. Pero, todo el día me iba como a las 10 de la mañana y llegaba a la tarde, a la noche, al hogar. Y cuando uno busca las cosas de Dios, Dios le agrada y uno ve el rostro y uno puede escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo te animaste tú, por ejemplo, a iniciar la clase conmigo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para empezar la clase, Joan? Porque, ah, volviendo a otro, me gusta la zampoña cromática, la flauta cromática, porque una vez yo quería tocar mucha alabanza y sentía que con la flauta cromática, con la flauta de pan, que acá la tengo, esta que se me partió. ¿Cómo se llama? La empecé a... Me costaba sacar las sostenidas y me cuesta. Y digo yo, ya, no importa, voy a esperar. Y como en internet, buscando, justo vi que tú publicaste a una persona, le publicaste, le diste el número que, diciéndole, por el tema de la zampoña cromática. Claro. Y un comentario que tú publicaste en YouTube, y publicaste el número, y dije yo, esta persona, dije yo, la quiero yo, dije yo, voy a hablar con esta persona. Y hablé, y contactamos, por el tema de la... Entramos, primeramente, hablando con la zampoña cromática. Sí. De hecho, acá tengo, acá tengo, mirá. Acá está. ¿Te acuerdas que te dije que ya no me voy a hacer más la zampoña? Claro. Acá está la zampoña, acá tengo la otra, y están cuatro, mirá. Excelente. A mí me encantan las zampoñas. Sí, me gustan las zampoñas. Y mirá, mirá, y acá tengo otra, para agarrarnos esta igual. Ah, y aparece como tipo chili. Sí. Ah, no, no. Parece que si fuese como una paia. Sí, son cortas, como es de porter a mano. Sí, sí. ¿Tiene cinco tubos o cuatro, me parece? Cinco. Ah, ya, es una paia, entonces. Es una zampoña cromática. Tengo una de cinco y una de cuatro, así de este porter, que está en el living. Los niños me la llaman todo. Bien, Joan. Mira, una de las ventajas que tiene la zampoña, pues, cromática, ¿no? Es que, en mi experiencia, ¿no? Es muy impresionante esto, porque, como tú sabrás, en las zampoñas normales, como la rama alta, ¿no? Tiene una afinación diatónica, y a veces nos impide poder generar alteraciones, ¿no? Como sostenidos, demoles. Sí. Entonces, en la zampoña cromática, tú también tienes la facilidad de cambiar de tonalidad rápidamente. No sé si tú sabes qué es una tonalidad. De un tono a otro, ¿no? De medio tono, a tono completo. Una tonalidad es, por ejemplo, la zampoña. Yo tengo aquí una también, por ejemplo, mira. Esta de aquí está en fa, y comúnmente le saben llamar también en re menor. Entonces, su tonalidad es en fa. Entonces, si yo, por ejemplo, le cambio de tonalidad, yo tengo por aquí, por ejemplo, una antara tengo por aquí. No, esta de aquí, por ejemplo. Esta de aquí está en la. ¿Por qué? Ya. Esta está en fa porque tiene un si bemol. Y esta está en la porque tiene fa, do, y sol sostenidos. Entonces, su tonalidad de esta zampoña es en fa, y la tonalidad de esta antara es en la. Entonces, las tonalidades, digamos que son una especie de colores diferentes que se usan. No sé si tú tenías este conocimiento, si sabes un poco más acerca de la tonalidad. No, poquito no, poquito. Ya. En cuanto a la teoría, ¿qué nota te pones del 1 al 10 en la parte teórica de la música? El 1. Ah, ya. Listo. Bien, para yo poder también tener en cuenta eso. Otra cosa importante es que este instrumento, pues, como tú mismo dices, es algo que te diferencia, ¿no? De otras personas, porque el que menos no toca, ¿no? Esta zampoña cromática, para mí también, pues, este, ha sido una, un instrumento que me puede dar muchas oportunidades. Por ejemplo, aquí yo sé tocar en una orquesta de instrumentos andinos, en donde una zampoña cromática, pues, es muy necesaria, porque en una orquesta de instrumentos andinos ya no es como tocar en un grupo, ¿no? Así de, del barrio, ¿no? Donde tocas canciones sencillas, ¿no? Sino que ya son composiciones más complejas. Correcto. Una zampoña cromática es muy importante en ese sentido. Por otro lado, también tiene, tiene unas, tiene hasta tres octavas, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta que tengo yo aquí, ¿no? Y, pues, aquí tienes una parte muy aguda, que incluso podrías hacer la parte de la chile. No sé si tú conoces esa zampoña. Sí, sí, sí. Ya bien. Yo, antes no sabía, ¿no? Pero parece que Chile también tiene muchas cosas muy parecidas a Perú, a Ecuador, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de los instrumentos. Sí, correcto. Bien, tú, tú vives en, me dijiste en la tercera o cuarta región, me dijiste. Sí, en la cuarta región, pero yo nací en el norte. Ah, ya. Iquique, Iquique. ¿Ubicas tú Iquique? Sí, claro, he escuchado, no, no conozco, pero he escuchado. Yo he estado en Iquique, yo soy iquiqueño, y por Dios me ha traído a estos lugares. Claro. Yo me, yo me imagino que en esa parte de Iquique, pues, tocar esos instrumentos es algo normal. Pero ya por donde tú estás ahora, me imagino que ya no es tan normal. No, es muy poca gente que toca eso acá. Claro. Bien, entonces, este, como te digo, en este tipo de zampoñas, tú tienes la facilidad de cambiar de tonalidad. Esto es muy importante porque, por ejemplo, yo te voy a mostrar más adelante, en alguna de las composiciones que he hecho, por ejemplo, cambiar de tonalidad es importante como para renovar o hacer que la canción esté más fresca. Entonces, es importante por eso también. Este tipo de zampoña también tiene algo bien curioso, es que está más o menos configurado en la forma de un piano. No sé si tú te has fijado eso. O sea, esto de aquí es como que si tú tuvieras un piano prácticamente. Una de las cosas que me gusta es porque uno puede tocar, como tú compartías, en un lugar donde nadie toca zampoña o flauta cromática como la que estoy haciendo. Y no tengo a un compañero porque hace siempre en los lugares de zampoña tocan dos acompañados mayormente. Hay un complemento de lo que es zampoña. Ah, para trenzar, dices tú. Claro, pero como yo en la iglesia nadie toca, por eso yo busqué algo cromático para darle énfasis y acompañamiento al grupo completo. Ya, yo lo que te estoy entendiendo, Joan, es que ahí en Iquique, donde tú vivías, ahí la gente, hay muchos hikuris. Tal vez por ahí va la cuestión. Sí, tocan de a dos a veces. O van en las micros. Igual yo vía tocando da uno. Igual con cromática. Ya. Porque hay poca gente que toca así, como tú me compartes, a ver dónde te vas a los restaurantes, ¿no? A ver dónde te vas a trabajar en los restaurantes. Igual se ha visto gente tocando guitarra y con la zampoña, con la que es con fa. Ya. Tocando zampoña y tocando guitarra a la vez. Claro. Entonces eso es muy bueno. Ahora, la ventaja que tenemos en esta zampoña también es que aquí vamos a poder aplicar muchos temas de armonía. En la zampoña normal, en la zampoña malta, es un poquito difícil porque, si bien es cierto, por ejemplo, aquí de repente podemos tocar algunas melodías, pero generar alteraciones ya es un poco difícil, ¿no? Lo máximo que podemos hacer es esto, ¿no? Claro. Podemos cambiar un semitono ahí, pero... Ya, como que hacer demasiado esto, ya no se escucha tan musical, ¿no? Digamos, alterarle una, una, una notita, dos notitas, pasa, ¿no? En la zampoña, pero más... Para eso ya necesitas esta de aquí, ¿no? La cromática. Sí. Para que tú, para que se escuche más musical, porque en la zampoña normal, en la malta, podrías hacer eso, pero aquí pues se escucharía mejor, ¿no? Sí. Bien, algo importante que vamos a ver también es acerca de la respiración circular, no sé si tú has visto esto alguna vez. Sí, sí, visto, sí, escuchaba hablar del diafragma, ¿no? Eh, la técnica del diafragma es la técnica con la que nosotros vamos a usar para soplar, pero la técnica de respiración circular consiste en que la nota se mantenga, ¿no? Y nunca cabe, ¿no? Como algo parecido que pasa en el violín, ¿no? Que tienes una nota continua. Correcto. Eso no sé. Ya, listo, chévere. Entonces lo vamos a tratar, pero eso es al final porque es difícil hacer eso, ¿no? Entonces, este... Es como en el último plazo. Sí, sí. Mira, yo también tengo un sistema que es a través de unas partituras. Yo aquí tengo un libro de partituras que... que me sirve mucho para poder enseñarle a las personas, que es a través de himnos. Yo me imagino que en tu iglesia también cantan himnos, cánticos, alabanzas, pero específicamente himnos. No sé si es que cantan himnos. O sea, en la casa cantamos himnos, en la casa, realmente, como para hablar al señor, vente, pero a veces ponemos alabanzas en los parlantes. Los himnos, de repente, poquito, poquito. Es que yo no me sé mucho los himnos, me sé poquito, porque igual, como son antiguos, yo me conozco muchos himnos. Sí. Pero sí, he ido a iglesia que canta el himno y yo entro así como que canto, porque... O entro para adorar al señor, y con lo que sale en las pantallas, porque no me lo sale de memoria. Claro. Entonces, Joan, ¿por qué himnos? Porque los himnos tienen la facilidad de... son melodías sencillas y a la vez son melodías bonitas y melodiosas. Entonces, otra cosa, que si tú, por ejemplo, lo aplicaras esto a los himnos, tendrías un plus. Mira, yo, en la iglesia, por lo general, los himnos se cantan con el piano y la voz. Pero yo, por ejemplo, he hecho de cantarlo con la zampoña, por ejemplo. Incluso con la zampoña, con esta zampoña cromática, ¿no? Que es diferente a la flauta de pan cromática, ¿no? Yo también tuve esa. Ya, es buena también esa. Tiene un color bonito. Sí, buena. Igual la tuve. Era así. Do, re, mi, y bajaba un escalón para abajo. Do, re, mi, fa, solas, y los escenarios estaban como sobresaliendo cruzados. Exacto. ¿No? Sí, sí. ¿Y qué pasó con tu zampoña? Mira, esa la desarmé. Ah, ya, ya, listo. ¿Por qué la desarmé? Porque cuando yo tenía una, yo tuve una flauta de pan de caña. Ya. En sol, en sol mayor. Ya. Y yo quería huela sostenida. Siempre buscaba algo, una flauta de pan sostenida. Siempre inventaba, quería inventar, no, no. Después se me desarmó, se me había arriba de los tubos. ¿No? Así, sucesivamente. Claro. Oye, yo, se me, tengo una curiosidad. Mira, la flauta de pan normal es muy parecida a la antara, ¿no? A esta de aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, esta antara, como te digo, está en la, pero le acabo de hacer una variación cromática, ¿no? ¿Y tú por qué prefieres la cromática? ¿Qué es lo que tienes? Es más completa. ¿Por qué es completa? Es más completa. Ah, ya, ya. Porque, por ejemplo, para esta canción, por ejemplo, podría tocarla en la cromática, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me gustaría más hacerlo, digamos, en una flauta de pan normal, por esta cuestión, ¿no? Por el efecto. No va a ser igual, ¿no? Este efecto que tocarlo en la cromática. ¿Cuál es tu zampuña cromática? La que me dijiste, la que estaban todos los tubos, ¿no? Esta es la zampuña cromática, mira. ¿Ya? Y esta es la flauta de pan cromático. Ah, ya. Tienen los, ah, sí. Tienen los tubos cortados igual, en la boquilla. Exacto. Que están, sí, ya. Sí, es la misma, es la misma. Sí, sí. Así como tú, así como tú tienes la, mira, yo he tenido dos, dos zampuñas cromáticas. Como la primera que tú me mostraste, y como la segunda. Pero así los corta en medio, que es la que está, esta. Ah, ya, ya. Estaba armada, sí. Estaba armada como la que tú tienes, como tienes tú la flauta de pan. Ah, ya. Claro, pero no estaba cortado, ¿verdad? No, no estaba, no tengo los tubos normales, así igual que como zampuña. Claro. Ya, entonces, este, eso es importante. Vamos a ver nosotros ahorita, por ejemplo, algo importante, que es acerca de la, de la historia, de la, de la zampuña. No sé, tú que eres de Iquique, yo me imagino que ahí debe ser como, Iquique debe ser como el Cusco de Chile, no sé. En Perú, por ejemplo, Cusco, hay muchos de estos instrumentos. Aquí en Ecuador, donde yo vivo, también es bastante, por ejemplo, este lugar se ha llamado Tavalo. Es un lugar donde juegan muchos de estos instrumentos. ¿Tú sabes cuál es el origen de la zampuña? ¿Cómo se originó? Mira, en realidad, nunca la he visto a fondo, a fondo, a fondo, pero sí he visto, leo así, pero no, no he visto así realmente la profundidad de dónde viene la zampuña. Ya, bien. Como nosotros sabemos, hay diferentes, ¿no?, zampuñas, ¿no? Hay la zampuña malta, el basto, que tú conoces, la antara, y también está la flauta de pan, ¿no?, pero la flauta de pan ya en un contexto griego, digamos, ¿no?, porque la flauta de pan sabemos que no es aquí en estos países latinoamericanos, sino que... Es de Europa, en Rumanía, ¿no? Sí, en estos países griegos, ¿no? Y este... Pero tiene mucha relación, ¿no? Como te digo, esta antara, por ejemplo, yo creo que es lo que se acerca más a una flauta de pan, ¿no?, solamente que no está cortado aquí. Entonces, este... Yo me imagino que en algún rato han tenido que estar cerca, ¿no?, y es por eso que se parecen tanto, ¿no? Ahora, la zampuña es una deformación de la palabra española que significa sinfonía. Esto se designaba un instrumento musical a partir del siglo XII cuando fue utilizado para referirse a la cornamusa, que es un aerófono de lengüeta o a la sanfona, también llamada sanfolia, ¿no? Estos instrumentos te voy a compartir más o menos para que tú puedas ver cómo eran estos instrumentos de la cornamusa, ¿no?, la sanfolia y todo eso. Entonces, este... Ahí te comparto. Un sefardí que se llama Largo San Florez. Como podemos ver, es un cordófono de fricción, ¿no? Y esto es la sanfona, ¿no?, de donde más o menos proviene el nombre. Ahora te voy a compartir el otro instrumento que es raro también, ¿no?, que es la cornamusa. Ahorita te comparto. Ahorita te comparto. Ahorita te comparto. Ahorita te comparto. la cornamusa de donde provienen estos términos de la zampoña ahora bien la zampoña pues estos instrumentos por ejemplo como el que vimos este que era de fricción que se llamaba el otro era la zampoña ese por ejemplo genera acordes ahora la zampoña no genera acordes pero dentro de la música por ejemplo esta zampoña está en fa entonces fa, la, do, mi, sol son algunas de las maneras en como se forman los acordes por ejemplo el acorde de fa está constituido por fa, la, do entonces por ejemplo yo puedo tocar aquí fa y la a la vez y estoy tocando la parte más importante de un acorde o sea prácticamente casi estoy tocando un acorde y si yo lo pudiera usar como acompañamiento sería como si fuese prácticamente un acorde entonces yo me imagino que tú te has dado cuenta que podemos hacer esto aquí en la zampoña no tocar dos notas a la vez me imagino que lo has usado tú como como iquiqueño sí 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 entonces eso es hay que tocarle justo al medio ¿o no? claro sí sí es un acorde si te preguntan alguien si una zampoña puede ser acordes pues la respuesta sería no ¿verdad? pero teóricamente al tú tocar dos notas importantes porque en este caso estamos tipando prácticamente la tercera y la raíz podrías lograr hacer tener digamos como una especie de efecto ¿no? para que se escuche como un acorde entonces eso es una algo que se puede hacer en la zampoña ¿no? tú sabes ¿no? por ejemplo la zampoña tiene la parte de arriba que es la arca la parte de abajo que es la ira entonces este ese es el término que le dieron ¿no? en esa época ¿no? que pues los indígenas del antiplano lo llamaban Siku ¿no? que sería el nombre más más correcto ¿no? Siku no sé cómo tú lo conoces por allí por Iquique el Siku también ya y como zampoña yo por ejemplo soy de la parte costa y ahí más le conocemos como zampoña no tanto como si igual en Iquique igual es costa igual pues Iquique es costa así que es como hay un pensaba que era medio sierra pensaba que era por ahí no Iquique está en un hoyo está en un cerro está como en la provincia costera ah mira no bueno yo no conozco ¿no? entonces este yo pensé que como está porque por ejemplo ahí está frontera con Puno y con Bolivia bueno con Bolivia no creo que tener frontera está frontera con Argentina ¿verdad? sí está está con la frontera de Bolivia con Bolivia y Perú y Argentina está como más al sur claro y este toda esa parte ¿no? que es fronteriza y sierra ah bueno ahí está Tacna ¿no? y Tacna es costa entonces por esa parte Tacna claro Tacna es lo más cercano que en este momento que está en Chile Tacna Perú Arequipa así sucesivamente vas viendo claro entonces este la zampoña pues como tú sabes es de origen andino utilizado especialmente en esta parte andina ¿no? y pues países como Chile ¿no? Argentina Colombia han tenido un desarrollo diferente y manifestaciones diferentes en cuanto a los tipos de zampoñas ¿no? yo te voy a mostrar ahorita algunas de ellas y también de paso aprendo ¿no? porque tú como equiqueño yo creo que voy a aprender mucho ¿no? porque yo conozco por ejemplo amigos de Bolivia que conocen de las zampoñas ¿no? de aquí de Ecuador de Perú pero de Chile no ¿no? entonces debe ser también un aporte interesante el de Chile porque me imagino que ahí se ha debido desarrollar de otra manera también la zampoña como he visto en los otros países que he vivido sí yo ahora me he metido harto con lo que es el tema de zampoñas yo el tema de la de la zanja igual que va a ser el la ¿cómo se llama? las yo he visto todas todas zampoñas de la más pequeña hacia la más grande hasta la que llega hasta la que llega en el piso también no sé cómo se llama el nombre hasta el piso claro los toyos los toyos esa mira aquí en el Ecuador se ha desarrollado un tipo de zampoña que es llamado el rondador no sé si tú lo conoces o has escuchado alguna vez creo que te escuché algo de un video vi como una una pincelada del video que tú estás colocando al rondón realmente creo que sí un poquito pero sí sí un poquito pero te voy a compartir por ejemplo aquí algo respecto a eso del rondador mayormente aquí se usa para tocar este género llamado San Juanito no sé si tú has escuchado un poco no 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 he escuchado ya bueno este género San Juanito es muy digamos como que del Ecuador y y te voy a compartir un poquito esto esto de aquí lo grabé en una clase que tuve yo de de música entonces este me parece interesante mira como tú ves aquí en este instrumento del rondador tú prácticamente estás tocando dos notas a la vez entonces justo lo que estábamos practicando en lo otro de la zampoña que decía que hacía parte de acorde aquí tú estás tocando dos melodías a la vez entonces es muy interesante hacer esto no sé si por donde tú por donde tú vives también tocan este instrumento o no lo que yo he visto en las tiendas las tiendas venden lo que pasa es que en Iquique como se ve alto lo que hay instrumentos de zampoña música andina la gente lo compra está en los instrumentos de Bolivia de La Paz y ahí he visto varios instrumentos andinos en Iquique hay un lugar que se ve en la casa boliviana donde están varios instrumentos hay platillos cajas redobles sanfraute de pan quena quenacho sacasofón de madera ah excelente acá igual venden esos instrumentos pero no como en Iquique en Iquique tienen más variedad lo que a veces me llamó la atención es el saxofón de madera claro no es el saxofón andino ¿verdad? este ah ya claro tiene un sonido especial mira yo he visto que Dios me ha dado las gracias por el instrumento de aire claro y estoy yo toco también toco percusión también ¿qué? ¿qué percusión tienes? en este momento no tengo nada pero toco bongó toco bombo caja platillo cajón cajón peruano también toco ah excelente excelente me gusta darte la percusión también sí sí nosotros como músicos tenemos que aprender a tocar de todo porque por ejemplo yo eh anhelo más adelante por ejemplo dirigir una orquesta sinfónica una orquesta filarmónica entonces es uno de mis sueños entonces necesito conocer todos estos instrumentos porque como director ¿cómo le voy a poder decir no? por ejemplo al violín tienes que hacer por ejemplo aquí este ornamento o de repente al clarinete ¿no? tienes que hacer el staccato tengo que conocer también tengo que saber entonces como músicos es muy importante aprender otros instrumentos no solamente obviamente hay que enfocarnos en uno ¿no? que sea nuestro fuerte pero eso no quite de aprender otros instrumentos más también ¿no? sí verdad eso una de las cosas que yo creo es tocar guitarra que no se toque guitarra claro eso es importante ¿no? ¿sabes por qué yo toco guitarra? porque para unirla con la zampuña cromática no con la flauta de pan sino con la zampuña cromática claro sí sí ¿sabes también qué quiero hacer? tocar la zampuña cromática y tocando bongol ah claro excelente bueno la zampuña cromática es más grande no tendrías que buscar la manera de cómo tener algo que pueda coger la zampuña cromática ¿no? para que puedas tocar el bongol ¿no? se comentaba que el instrumento del rondador digamos que su origen está por el ecuador y Colombia ¿no? en la parte sur de Colombia también tocan estos instrumentos ahora hay otro instrumento que también es familia de este que se llama el capador no sé si has escuchado de este instrumento no nunca mira te voy a compartir un video de este de este instrumento para que tú le encuentres qué tiene de diferente esto ¿no? aquí en esta parte de Colombia se desarrolló la cultura chipcha ¿no? y en sus rituales religiosos utilizaban este instrumento que es el capador que tiene un parecido al rondador y pues en las excavaciones arqueológicas se encontró este instrumento ¿no? si bien como ves es un instrumento un poco agudo también ¿no? un poco parecido al cico al af sí sí entonces también hay uno por ejemplo que tú conoces bien que que es este la chili ¿no? te voy a compartir también un poquito de esto de la chili ¿con qué nombre le conocen por allá tú en Iquique a la chili? ah igual la chili ¿tienes los mismos nombres? claro también le llaman Ica ¿cómo perdón? Ica la conozco la conozco por la chili la chili sí aquí en la mira ustedes le llaman un poco diferente entonces porque por ejemplo yo la conocía como chili ustedes le conocen como chili no la chili como tú la pronuncia allá otras personas también le llaman Ica y aquí en Ecuador le conocen como chili ¿tienes nombres algunos similares? sí mira te comparto un poquito ¿no? el color más o menos ¿es un Kenacho? no es una 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 Kenen Fa una Kenen sí mira ¿tienes tu chili? ah no la tuya es de cuatro notas de cinco notas la tuya es esto es una paya yo creo mira yo tengo aquí una esta de aquí es una paya y se caracteriza porque tiene una escala pentatónica ¿no? esta es una de las afinaciones antiguas ¿no? que se usaban bastante antes aunque ahora como tú sabes según las últimas investigaciones pues dice que los incas tenían una escala de trece notas ¿no? o sea mucho más compleja que la escala cromática que nosotros conocemos pero también tenían esta pentatónica ¿no? 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 sí la tuya es una una pentatónica este también me interesó porque ¿sabes por qué? porque mira son tubos gruesos y me la regalaron sí yo pienso que es una paya ¿no? es esta de aquí es muy muy chévere porque aquí tú tienes una escala pentatónica entonces puedes hacer puedes jugar ¿no? y como son tonos gruesos acá es como más grave son tonos graves acá he visto me doy cuenta sí la tuya es más la tuya es más aguda sí hay en diferentes tonalidades ¿no? tengo también incluso mucho más grandes adentro tengo otra guardada con cuatro si no me equivoco trae cuatro ah ya eso sí está medio raro que tenga cuatro notas nada más no sé si es cuatro o cinco pero es más de que es cinco parece que me la tomaron los niños por eso claro entonces mira hay otro instrumento también que tú lo has de conocer que es el basto tú lo conoces también le llaman zanka ¿verdad? sí entonces mira yo te comparto ahorita un poquito de esto para que veas cómo suena la vez pasada la vez pasada me pidieron para hacer una grabación y aquí pues yo toco el basto para que tú veas cómo suena entonces como tú ves el basto pues se escribe en clave de fa porque es un instrumento grave llega más o menos hasta un re en clave de fa luego tenemos al toyo el semitoyo que te voy a compartir por aquí también para que puedas tener una idea ah que bueno aquí tenemos los toyos bueno esos tú los conoces los toyos son muy muy graves esa música de los jark al tiempo al tiempo sí es este con la técnica de trenzado que tú conoces y pues vamos a seguir no conociendo esto es muy importante conocerlo porque estos colores tú los puedes usar al momento de ya que tú conoces la zampoña puedes combinar la flauta de pan también con la zampoña porque te da un color diferente ¿no? yo dime dime ¿por qué tengo un hermano de España que quiere tocar conmigo? hacer un video llamada con el tocando claro excelente ¿no? eso es bueno aprovechar también hacer colaboraciones así esa una elevanza que dice yo entro al lugar santo ah mira de Paul Wilber no se la ha escuchado eh si he escuchado varios con ese mismo nombre ¿no? entonces este tú sabes que las canciones cristianas se parecen mucho a los nombres sí ese que dice yo entro al lugar más santo a través del cordero de Dios ah excelente esa letra sí mira entonces te continúo mostrando los diferentes tipos sería ahora tenemos aquí por ejemplo ya te mostré el basto ah esto te quería mostrar sí muy importante aquí lo hice por ejemplo una canción del himnario pero usé la zampoña cromática ¿no? entonces tiene un color bonito también mira no es la flauta de pan cromática pero a pesar de que es una zampoña es un color chévere mira escúchalo no es un color chévere no es una zampoña no es una zampoña y 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 ¿Qué tal te parece el color de la zampoña cromática? Sí, bonito igual Sí, te da un color diferente, ¿no? Me gustó eso porque es un color diferente y a la vez agradable No es como que la fusión de la flauta de pan y la zampoña, algo así Claro Bien, y nos hace falta, ahí está la chile y la malta A ver, déjame ver qué más nos hace falta por aquí Ya vimos esto Ah, y pues la zampoña más tradicional, ¿no? El otro día yo me hice un arreglo Así rápido por Navidad, ¿no? No tenía mucho tiempo, lo escribí y hice un arreglo Pero yo quería hacerlo solo para tres instrumentos Para el violín y para el cajón Y sin usar una guitarra, sin usar un piano, sin usar instrumentos armónicos O sea, ya Quería hacer como una armonía, entre comillas Exacto, hacer armonía Pero con las zampoñas y con los instrumentos que son melódicos Entonces esto es el resultado, mira ¡Gracias por ver el video! Bien, entonces mira Hasta ahí, esta es una zampoña malta Pero tiene unos tubos adheridos Para que llegue Por lo general llega hasta un mi, ¿no? Sí, ahí llega un mi al medio Siempre llega un mi Pero en el grave Lo último que tiene es un mi Pero en este caso llega hasta un mi Do Hasta un si llega Porque tiene tubos aumentados Entonces es algo importante Están con tubos graves Sí Y también tiene unos tubos agudos En la malta llega hasta un si agudo, ¿verdad? Pero aquí tiene un do Y un re O sea, tiene esos tubos Altos también ¿No? Sí Entonces Tenemos esta, la zampoña malta ¿No? Que es la más conocida Y también tenemos la La zampoña ¿Tú has empezado con malta? ¿Tú has explicado? ¿Cómo el vaso? Sí Yo empecé con la malta Y ya después fui Con los demás, ¿no? Sí Yo empecé a la boca Bien Entonces yo creo que Que No sé si tú conoces Algún otro tipo más de zampoña Pero creo que hasta ahí Fueron todos los tipos Eh De zampoña Yo estoy con una en video Porque son más grandes Que llegan más a piso Son como tú Más Diámetros más anchos Ah, ya, ya, ya Creo que le Que le llaman zancas Me parece Sí Son más grandes Sí, sí Eh Bueno Los toyos No son Tal vez de repente El material Puede que haya cambiado ¿No? Pero después En cuanto al registro Por ejemplo Los toyos Son los más graves ¿No? Entonces Yo creo que Las zancas ¿No? Que puede ser Que no es lo que tú me dices Ha de ser Lo 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 mismo De los toyos Sino que con otro tipo De material Así me parece Que más Ya pues amigo Este Joan Eh Nos vemos de aquí El próximo lunes Y pues Este Para Para continuar El próximo lunes